Hola, hola mi gente. Hoy estoy aquí nuevamente con ustedes en Covers Online y quiero traerles un nuevo video sobre el programa Banning a Box. Ya en un video anterior vimos cómo hacer un backing track o una pista de una forma muy sencilla. Eso para que nos sirva para practicar o para nuestros covers o para lo que ustedes quieran. Si les interesa más sobre este tema de este programa, les invito a quedarse. Así que, ¡vamos al intro! Bueno, aquí estamos ya en el programa Banning a Box. Yo uso la versión 2016. Para mí ha sido muy útil y la verdad que le he sacado mucho provecho. Lo que quiero hoy mostrarles es cómo hacer una pista con múltiples estilos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo utilizar un ritmo, por ejemplo, de salsa, un ritmo de country o cualquier otro ritmo que yo quiera para una pista y así hacer diferentes pruebas en una misma canción de cómo podría quedar mi proyecto. Es muy sencillo. Vemos que la interfaz de Banning a Box es muy visual, muy básica, cómo se incluyen acordes, cómo se incluyen estilos. Ya les voy a mostrar todo eso. Así que lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña secuencia de acordes muy sencilla. Así que vamos a hacerla en Do mayor. Y lo que tenemos que hacer es escribir los acordes. Empezamos en este compás, en el número 1, y ponemos un Do. Lo podemos hacer desde el teclado de la computadora o bien lo podemos hacer desde el constructor de acordes. Aquí ponemos la C, que es el Do, y este es el tipo de acorde que quisiera utilizar. Yo voy a utilizar un Do mayor. Y así de esa manera voy a hacer un Fa, al inicio de cada compás, un Sol y un La menor. Muy sencillo. Lo que voy a hacer es copiarlos. Los selecciono, les doy clic derecho, les doy copiar, y lo copio, y lo pego. Voy a hacer cuatro iguales. Bien, si vemos aquí se nos presenta en el inicio unos cuadros azules. Lo que voy a hacer es darles un clic, nada más, bueno, dos clips y dejarlos en blanco. Solamente el primero voy a dejar en azul. Entonces, ¿cómo voy a escoger los estilos? Si vemos aquí, donde está este ícono que dice style, o style, o como quiera que se diga, disculpa mi inglés, pero en este ícono que aparece una guitarra, un tamborcito y un teclado, lo que le vamos a hacer es clip. Aquí tenemos los estilos que vienen en el Banning a Box. Algo muy importante, si ven aquí hay unas pestañas desde categoría hasta otros, que dice time six, fill, tempo, midi. Vamos a ir a esta que dice midi. Para este tipo de ejercicio, lo que vamos a hacer es utilizar estilos que sean en midi en esta oportunidad. Ve que si podemos escogerlos todos, o solamente reales, sonidos reales, ya lo hablamos en el video anterior. Que tengan reales y también midi, o bien solamente midi. Para esta oportunidad, vamos a usar el midi. Entonces, lo que vamos a hacer es coger un ritmo, pero hay consideraciones importantes. Vemos aquí, donde dice name, vienen otras que dice tipo, dice que si es 4-4, si es EV-16, y un tempo recomendado, y el nombre. Estos datos son importantes. Vamos a tratar de escoger estilos que estén. Ve que si lo bajo más, hay unos que dicen EV-8, y algunos podrían cambiar. Otros dicen SW-16, SW-8. En este caso, vamos a ir a los de aquí arriba, y vamos a escoger este que dice salsa. El que dice salsa 2, dice EV-16, y tiene un tiempo recomendado de 120. Entonces, lo voy a escoger. Ya lo tengo seleccionado, nada más tengo que darle un clic encima, ya que se pone en azul. Y me voy aquí, donde dice ok. Yo ya tengo escogido el ritmo, y si ven, en este cuadrito azul, si le doy un clic derecho, ve que tengo un ritmo A, y un ritmo B. Es porque va a hacer variaciones entre una sección de la parte A o parte B del tema. Entonces, vamos a hacer una prueba. Voy a escoger la primera parte azul, es la parte A, y voy a escoger en el segundo ejemplo, la sección B. Ve que se pone en color verde. Y vamos a escucharlo. Bueno, voy a detenerlo. Si yo no le cambio el color, lo que va a hacer en los siguientes compases, es que va a mantener el estilo anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a agregar un nuevo estilo, además del que ya tenemos uno adicional. Y lo que vamos a hacer es, aquí donde está este compás 9, es darle un clic derecho, y dice define C y D. O sea, son dos subestilos nuevos. Le damos clic, y venimos nuevamente a la pantalla de estilos. Vamos a escoger un estilo, que esté con características similares, que sea EV16, y un tempo similar. Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver. Ok, revisemos. Vamos a probar este funk. Y dice que está en EV16, 120, y que son midis, nada más. Entonces, ya escogido. Le damos OK. Y ahora, lo que tenemos que hacer es ir al 9, dar clic derecho, y escoger. Ve la sección C y la sección D. Es como la parte A y parte B de ese estilo. Ahora voy a probarlo. Vamos a ver, algo pasó por acá. Vamos a generar nuevamente. Y ahora, vamos a ver. ok, ya ahí tenemos dos estilos diferentes y vamos a hacer la prueba con un tercer estilo nuevamente en el compás 17, clic derecho, define un subestilo E y F y vamos a escoger otro de por acá dice que puede ser vamos a ver un estilo más o menos que tenga las mismas características que los anteriores tal y como les había dicho que opciones tenemos ok, vamos a probar este merengue y dice que tiene MIDI EV16 y 115 le damos ok clic derecho cogemos la sección E y la sección F vamos a escucharlo, a ver que tal a este no le habíamos agregado acordes así que lo vamos a hacer perdón no pasa absolutamente nada simplemente los agregamos y los voy a agregar así manual porque si les doy copiar de los anteriores como hicimos al inicio me va a agregar el estilo anterior entonces vamos a escuchar primero el estilo como suena muy bien ya lo tenemos ya tenemos los tres estilos podría incluso decir que esta pista va a tener 24 compases y vamos aquí en la parte de arriba es Start, End y Coros y entonces en la parte de End le decimos que llegamos hasta el 24 él va a cerrar va a ser un final pero adicionalmente podemos decirle cuántas vueltas queremos que dé yo en este caso voy a decirle que solamente una y vamos a ponerlo todo completo ¡Gracias! 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 Muy bien ahí lo que hace es que vuelve a iniciar si queremos ahora quitar alguno de los estilos lo que tenemos que ir es aquí nuevamente a la orillita alguno de los colores le damos clic derecho y decimos Remover en este caso se van a ir removiendo los últimos que hicimos entonces si queremos cambiar el merengue lo removemos y vemos que si lo vamos nuevamente vemos que ya no está ese subestilo y podríamos seleccionar otro o bien simplemente decir bueno no yo quiero que la canción llegue hasta el estilo de Funk me parece que fue el que hicimos ajá entonces puedo seleccionar estos e irme aquí a editar y que borre todos estos compases dice que son 8 los puedo borrar y dejarlo de esta manera con estos dos ritmos y ya aquí ya tendríamos nuestra pista ahora tenemos dos opciones una es grabarla en MIDI o grabarla como un audio ya sea WAP puede ser entonces voy a hacer aquí en salvado especial aquí ven file le damos aquí salvar aquí tengo varias opciones tengo para guardar un MIDI y así que lo guardamos en el disco vamos a hacer prueba estilos si nosotros guardamos un archivo WAP un archivo MP3 lo va a guardar con los sonidos que tiene el Vanina Box una opción que yo les había dicho en el video anterior es que yo puedo llevarme el MIDI que ya aquí está guardado a un DAO y a partir de ahí se podría modificar con los plugins que nosotros o los VSTs que tengamos en DAO este sería el archivo MIDI igual yo les digo lo podemos traer yo utilizo Cubase creo un proyecto me traigo el MIDI para acá vamos a ver qué pasó digo que no quiero un proyecto nuevo y aquí lo tengo cada uno de estos yo podría agregar los VSTs que yo tenga integrados en mi DAO y a partir de ahí darle el sonido que yo quiera igual puedo ir a cada uno me se generan las dos pistas puedo ir a cada uno a este esto fue que se generó doble a editar los MIDI si es que quiero acomodar algo y bueno eso lo podemos ver en algún otro video espero que si les ha servido este video me dejen un like se suscriban al canal si no lo han hecho eso es muy importante que la verdad esto me motiva a seguir subiendo contenido y si les gusta este contenido por favor déjenos en los comentarios para seguir trabajando en este tipo de material así que muchas gracias gracias